muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo evento que está pasando hoy en día pues bueno lo acaban de liberar apenas hace un poquito un momento y vamos a hablar un poquito de ello básicamente es un evento donde van a ganar 40 protogemas que se llama baile la gratitud ahora con la próxima salida del personaje ni low este evento va a durar del día 8 es decir de hoy hasta el día 13 va a durar poquitos días con lo cual hay que conseguir rápidamente hay que haber alcanzado el nivel 10 y pues bueno lo único que hay que hacer en el evento es darle clic aquí escuchar toda la chachara que tengan que decir si quieren prestar atención no trae nada relevante venir aquí al papel este que está aquí y a verlo con el sonido de fondo no lo voy a poner otra cosa porque pues bueno vamos a van a darle este papelito nos van a decir unas cosas presten mucha atención a los textos pero no en este momento vale en este momento le pueden dar clic 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 a todo lo cierran va a venir ni low nos va medio a trollear por ahí hablarnos que va a estar con nosotros tratada te vuelve a ir repito eso lo pueden escuchar o no no es necesario realmente no es un texto ya lo vimos en vivo y no es un texto realmente que valga la pena leer así como quería un irrelevante vale entonces vamos a darle a ver regalos recuerdan los papeles que nos salieron bueno nos van a dar cuatro papeles en este momento si es importante que usted lea esto porque aquí van a darle algunas pistas de cómo relacionar esos papelitos vale con cada uno de los objetos vale entonces aquí es un poquito engorroso porque no te deja agarrarlo imagino que tienes que leer todos vale vamos a leerlos todos a ver si ya me deja agarrar alguno y posteriormente eso pues bueno vamos a ir ligando cada uno de ellos a algún objeto vale en este caso porque este es de acá este de aquí es este de aquí de aquí más recuerdo déjate agarrar cochino es de acá y este es de aquí posterior a eso me van a dar va a venir ni low vale va a venir ni luego en este caso como estoy en otra con una cuenta en que la que ya hice el evento pues no me van a salir las fotos demás como tal pero bueno en un momento corto el vídeo y lo cambio vale pero básicamente es eso viene y low aquí nos van a dar una foto de ella que ahorita les voy a mostrar en pantalla porque aquí se me cortó y vamos para allá bien chicos aquí regreso un poquito vamos a ver los regalos y perdón ahí creo que bien nuevamente ahora sí como pueden ver la parte de arriba ya cambié mi cuenta a mí obviamente mi cuenta principal y pues bueno aquí viene en el lado como ya dije anteriormente aquí hablamos con ella trata y nos salen pues básicamente esta recompensa vale 40 protogemas fragmentos hora y minerales estos fragmentos obviamente son para ella para apoyar a aquellos que vayan a sacarla y te van a dar el cómo se llama la foto si quieres para tu pantalla lo que tú quieres las compartí eventos le das si quieres nada más descargar o le das compartir y bueno ya te deja ya te deja descargar el fondo eso es todo no hay nada más que buscar si queréis ver el fondo pues bueno le damos a clic y ahí está el fondo por si lo quieren poner así que nada chicos espero les haya servido de este piquito subir me despido y nos vemos hasta la próxima no se le olvide suscribirse compartir y en la caja como siempre está el canal en vivo donde hacemos todas las transmisiones de 10 a 2 de la mañana todos los días bueno aceptando algunos días que descanso pero bueno vemos en el canal venga